Yo vine aquí a encadenarme para ser escuchada y para que en realidad esto se investigue, para que la justicia investigue esto, para que no quede impugne, tanto para la persona que ha fallecido, aquel que ha perdido de un ser querido, y para limpiar el nombre de Lucy Diego. Ya el 21 de diciembre vamos a cumplir dos años de esta injusticia, de la cual el doctor Matías Rapazo se ensañó con ellos, yo, habiendo nombres de los verdaderos culpables de este delito, nunca hizo nada para investigar. Necesito saber en realidad por qué no investigaron, por qué no van en realidad atrás de los delincuentes y siguen detrás de Lucy Diego, que investiguen bien, que agarren a los verdaderos culpables, porque es la única manera que se va a terminar esta pesadilla.